Yo no voy a buscar por tierra, el cielo y el mar Y entre paloma hay uno y aunque parezca una bebé Bueno vamos a invitar a un amigo tucumano, guarda las carteras, las alajas, y ya nos vamos yendo Disculpe el sonido, ya si quiere ir el maestro, un aplauso para el maestro el sonido que está haciendo el aguante Para que usted ya por parir ahí en el hospital, no está haciendo el aguante Juan Pablo Anse, Tafi Viejo, tucumano, fuerte aplauso